Hoy el mundo es un pañuelo, a los tres minutos ya lo sabe Aunque ocurra al otro lado del mundo, hoy se sabe al siguiente segundo A veces pasan cosas que no esperas, que nunca imaginabas que ocurrieran Y aunque pasan muy lejos de tu morada, te afectan y te sacuden en plena cara El mundo ahora es muy pequeño, es solo un pañuelo de señorita El mundo ya no es nada misterioso, nos cubre a todos la misma piel de oso Un niño que ha nacido allá en la China, mañana puede estar aquí en la esquina Y alguien que ha nacido allí en Sevilla, se va a la China para encontrar su silla La historia va cambiando poco a poco, a veces me parece que andamos locos La mezcla de culturas lo cambia todo, pueblos sin libertad, ya quedan pocos Los niños que El mundo ahora es muy pequeño Es solo un pañuelo de señorita El mundo ya no es nada misterioso Nos cubre a todos la misma piel de oso Un niño que ha nacido allá en la China Mañana puede estar aquí en la esquina Y alguien que ha nacido allí en Sevilla Se va a la China para encontrar su silla La historia va cambiando poco a poco A veces me parece que andamos locos La mezcla de culturas lo cambia todo Pueblos sin libertad ya quedan pocos El mundo ahora es muy pequeño Es solo un pañuelo de señorita El mundo ya no es nada misterioso Nos cubre a todos la misma piel de oso La misma piel de oso